...plática en los pasillos de Periódico Zócalo a El Marqués con Leopoldo Ramos y ya está aquí listo para darnos detalles, al menos un adelanto de Palacio Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Buenas noches. ¿Qué tal, contador Juristi? Excelente noche. Hubo elección en el Senado de nueva magistrada en el Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal Electoral de Coahuila. Se elige a Carla Verónica Félix Neira. Un dato curioso, ella es actualmente consejera del Instituto Electoral de Coahuila y se da el caso que deja este organismo de manera anticipada, le quedaba todavía el resto del año y un año más, en octubre del próximo año, salía ella de manera ordinaria, se va de forma anticipada y forma parte a partir de ya del Tribunal Electoral del Estado como magistrada. Carla, releva a Ramón Guridi, a quien vemos en pantallas la nueva magistrada electoral, y Carla, releva a Ramón Guridi, quien había sido impuesto o recomendado para este cargo de magistrado electoral en Coahuila, nada más y nada menos que por Luis Fernando Salazar Fernández, cuando Luis Fernando militaba en el Partido Acción Nacional y cuando, contador, pues él creía que tenía condiciones de ser candidato a la gubernatura, finalmente no lo fue, hizo berrinches, terminó por irse del PAN, ahora es diputado federal por Morena y virtual candidato de este partido a la alcaldía de Torreón. Por cierto, la alianza, la atalmentada alianza electoral entre el Partido Acción Nacional, el PRI y eventualmente el PRD, donde no va contador, es en Torreón, está descartado desde ahora, van cada quien por su lado con candidatos propios. ¿Quiénes van y con quién en Torreón? En el caso de Torreón, Morena, como ya lo mencionábamos, va con Luis Fernando Salazar Fernández, no hay duda, el Partido del Trabajo va con José Ángel Pérez Hernández, quien ya fue alcalde, pero por el Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional va con el diputado local Marcelo Torres Cofiño, que termina su función el próximo 31 de diciembre y estará en condiciones, sin problemas de ser elegible para la alcaldía, y el Partido Revolucionario Institucional va con Román Alberto Cepeda González, quien prácticamente tiene las maletas listas, dejará en breve la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado para ir a competir, primero convertirse en candidato del PRI a la alcaldía de Torreón y posteriormente ir a competir. ¿Qué pasará con estos cuatro candidatos? Seguramente habrá más candidatos, contador, pero estos cuatro serán los más competitivos, sin duda. Se abre una ventana de posibilidades para el PRI, porque la elección estaría terciada, serían cuatro candidatos fuertes, cuatro candidatos con arraigo, y ante esta posibilidad de que Morena no las tenga todas consigo, de que Luis Fernando no le alcance, de que el PAN, que se viene desvaneciendo por la actuación y los errores que ha tenido el alcalde Jorge Cermeño, pues le permitan transitar al PRI a su candidato en la elección del próximo 6 de junio. En las encuestas que he revisado veo con claridad que va a estar entre Cepeda por el PRI y Luis Fernando por Morena. Esa es la carrera de caballos. Los demás se van a ir quedando rezagados. Pues así las cosas. Habrá, repetimos, por lo menos cuatro candidatos competitivos. Con posibilidades de que el PRI recupere el poder, con posibilidades de que Morena por primera ocasión gobierne Torreón. Así es. Por igual. La moneda está en el aire, los PRIistas están muy confiados, han hecho trabajo quirúrgico, minucioso, territorial, y están muy confiados, contador, en que les va a ir muy bien en la próxima elección. Iniciarán punteando en la carrera, es decir, con Cepeda arriba. Pues que... Sin embargo, son seis largos meses, ¿no? Así es, son seis meses. De este momento al 6 de junio, ¿no? Así es. Ya cuando inician formalmente serán cinco, ¿no? Así es, entonces, pues estaremos muy al pendiente, porque va a estar, yo creo que es donde más interesante va a estar la elección de ayuntamientos. ¿Qué más te dijo el Marqués? Pues, este... O dejamos algo para mañana. Después no nos leen, compártelo. Después no nos leen. Muchas gracias, Polo. Con mucho gusto. Buenas noches.